¿Cuánto? Good bye Good bye! ¡Me estoy grabando! ¡Ah! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¡Ay, me pican los brazos! Se nos emociona... ¿Tú qué? ¿De sur? ¡No, que siempre hay que apreciar! ¡Ah! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Nos amas! ¡Eh! ¡Qué vuelvo a divertir! ¡Ah, yo me apunto! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Aquí no la tengo a la farmacia! ¡No está alto tú! ¡No está alto tú! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ha que ver el Kari! ¡Estoy listo! ¡No, no! ¡Dale al culo! ¡¡¡¡¡¡Lacarlado!!! ¡¡Aing cari no había estado! ¿Qué pasa por lo que me ha pedido? ¡Abor punto de lo que se... ¡¡¡¡¡Lacarlado!!! No m'agrada que se te veía la raja Aquila mil Cap petit Alex, te estoy agafando el cap Agafa el cap A la Ainho, Ainho quédate quieta Agafa el cap, mira 4 minutos 35, 34, 33 32, 32 Ya no se han visto bastantes Cabe panza Diciorilla Diciorilla Ah Hola, Alex Andes video eh Mica Ah, vamos, sirva Andes video, veniu, veniu Endomic dass 10, 23, 24, 33, 33 Mene Jene Jene ¡Has puesto la pancha, eh! ¡Porque tenía la cámara al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡A la otra copa del vídeo! ¡Ya, maestría! ¡Aaah! ¡Que haya sacado! ¡Da igual! ¡Va! ¡Adeu! ¡Adeu! ¡Adeu!